El sindicato SAT se denuncia la falta de personal de enfermería en la residencia mixta de Segovia. Solo hay, dicen cuatro de los ocho profesionales previstos en plantilla. Aseguran que el 70% del año están trabajando bajo mínimos y que esta semana, hasta el domingo, no habrá enfermera para el turno de noche. En la residencia viven 69 ancianos. La Junta insiste en que no hay profesionales disponibles para poder cubrir estas bajas, al igual que ocurre en otros servicios sanitarios, pero hoy el delegado territorial de la Junta ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a las familias que tienen a sus mayores en esta residencia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y la alcaldesa ha defendido hoy los presupuestos participativos de la ciudad, a pesar de las cifras de participación. Tenemos que celebrar que la ciudad de Segovia tiene unos presupuestos participativos en los que la media de participación supera incluso a ciudades de nuestro entorno y de nuestra comunidad autónoma. Se confirma que a partir de enero la Junta bonificará en un 25% los viajes de tren AVE y AVANT para empadronados en Castilla y León, en trayectos con origen y destino en la comunidad. La Consejería de Movilidad ha cerrado ya el convenio con Renfe. El periodista Carlos Álvaro es el nuevo académico de San Quirte. Ocupa la vacante de Carlos Muñoz de Pablos, que pasa a ser académico de mérito, la máxima distinción dentro de la institución. Carlos Álvaro asume con honor y privilegio y con mucha responsabilidad este canal. Sociedades secretas, círculos de poder, conocimiento e investigación frente a creencias. De todo eso es de lo que nos habla el historiador segoviano Eduardo Juárez Valero en su último trabajo. Esto no estaba en mi libro de historia de los Illuminati. En deportes, ayer terminaba el sueño que operó para Balón Manonaba. Los naveros plantaron cara al Granollers durante los primeros 20 minutos, pero finalmente cayeron 28-35. El equipo segoviano acusó la baja por lesión de su guardameta, Patowski. Una derrota que les deja eliminados en segunda ronda. Los segovianos Sergio de Diego y Marta González viajarán este fin de semana a Turquía para participar con la selección española en el Campeonato de Europa de Kickboxing. Los representantes británicos y finlandeses serán sus grandes rivales. El sindicato SAT se denuncia la falta de personal de enfermería en la residencia mixta de Segovia. Solo hay, aseguran, cuatro de los ocho profesionales previstos en plantilla. El 70% del año dicen están trabajando bajo mínimos y esta semana, hasta el domingo, no habrá enfermera para el turno de noche. La plantilla de enfermería es de ocho plazas, pero entre vacantes y bajas a día de hoy. Solo hay cuatro profesionales trabajando en la residencia, donde viven 69 ancianos. La mitad de ellos requieren curas complejas. Residentes con edad avanzada, la mayoría de ellos pluripatológicos, que requieren en ocasiones curas complejas. La mitad de ellos, de hecho, necesitan curas a diarios. Hay medicaciones, hay cuestiones y funciones que no se pueden delegar en otro profesional. Una situación de sobrecarga que no es nueva. Aseguran desde el sindicato que el 70% de las jornadas han trabajado bajo mínimos. Y esta semana no habrá personal de enfermería por la noche. Que tomen y actúen de manera inmediata, porque realmente es triste que nos estén demostrando lo poco que les están importando los mayores. Y aunque no hay personal de enfermería suficiente, se siguen produciendo nuevos ingresos en unidades de convalecencia. Tres esta semana. Y no nos olvidemos, están incumpliendo un acuerdo que hay entre la Gerencia Regional de Salud y la Gerencia de Servicios Sociales, en la cual tenían que tener un requisito indispensable, que era contar con una enfermera de presencia física las 24 horas del día. Y no está siendo así. Por eso piden que si no se cubren las plazas, al menos no se admitan nuevos residentes, ya que no podrán ser correctamente atendidos. La Junta insiste en que no hay profesionales disponibles para poder cubrir estas bajas, al igual que ocurre, dicen en otros servicios sanitarios. Hoy el delegado territorial de la Junta ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a las familias de los 69 residentes. Los residentes están perfectamente atendidos. Siempre tenemos, para otros casos de urgencia, la disponibilidad del centro de salud, del suave de urgencias, que está además muy cerca, como cuando están los enfermeros allí. Y en cualquier caso siempre tenemos un poco en la recámara la opción de trasladar incluso enfermeros que tenemos en asistida a la mixta si hiciera falta. Pero en principio, bueno, han sido dos noches, la de antes de ayer y la de ayer, las que hemos pasado sin enfermeros. Puedo decir que no ha habido ningún tipo de necesidad de llamar ni siquiera a los servicios de urgencias. Y por tanto vamos a cruzar los dedos para que los enfermeros que están en IT, de baja, pues se incorporen lo antes posible. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? EldiaSegovia.es El próximo martes se celebrará la primera Feria de Empleo, Emprendimiento y Especialización Profesional, organizada por la Cámara de Comercio y la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. Una jornada en el IE Creativity Center de la Casa de la Moneda, en la que 16 empresas e instituciones llevarán 120 ofertas de empleo. 16 empresas e instituciones se suman a la primera Feria de Empleo, Emprendimiento y Especialización, a la que llevarán más de 120 ofertas de trabajo en diversos sectores. Mucha demanda en hostelería, tenemos mucha demanda en mantenimientos industriales y electromecánicos. Poner en contacto directo a los empresarios con los trabajadores, de tal forma que sean los empresarios quienes puedan trasladar a los trabajadores cuáles son sus necesidades. Será el próximo martes en IE Creativity Center. Junto a los stands de estas empresas, entre las 10 y las 3 de la tarde se desarrollarán diferentes talleres, charlas y mentorías. Jaime Alguersuari, ex piloto de Fórmula 1, será el encargado de abrir el programa, al que le seguirán ponencias sobre cómo emprender, cómo se mueven las ofertas de empleo en la provincia o qué plataformas digitales usan las empresas a la hora de seleccionar a sus trabajadores. Además, los asistentes podrán aprender a elaborar un plan de negocio, conocerán las claves para afrontar una entrevista de trabajo o las oportunidades que a día de hoy hay en Europa. La feria va dirigida a desempleados de cualquier edad, a estudiantes, a empresas que busquen empleados y a emprendedores. La inscripción a las charlas y talleres programados ya están cerrados. A pesar de ello, permanece abierta la inscripción general para visitar los stands de las empresas y poder conocer sus ofertas laborales. Se confirma que a partir de enero la Junta bonificará en un 25% los viajes de tren AVE y AVANT para empadronados en Castilla y León en trayectos con origen o destino en la comunidad. La Junta ha aprobado por fin esta bonificación del 25% a los bonos de tren AVE y media distancia. Ya está cerrado el acuerdo con Renfe. Comenzará a aplicarse a primeros del próximo año. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años y beneficiará en principio a los viajeros de Segovia, Salamanca y Valladolid. Una buena noticia para los 3.000 segovianos que llevaban 16 meses esperando que se hiciera realidad este compromiso del Gobierno autonómico. Serán beneficiarios de estos descuentos los residentes de Castilla y León, que sean viajeros recurrentes en tramos ferroviarios cuyo origen o destino sean estaciones del ámbito de la comunidad. Asegurando que puedan seguir manteniendo su residencia en la comunidad en consonancia con las actuales políticas demográficas y de lucha contra la despoblación. Muy positiva para la ciudad, así valora la alcaldesa la visita ayer de Reyes Maroto. Agradece especialmente el esfuerzo de la ministra de Industria para reunirse con los empresarios implicados en el desarrollo industrial de Prado del Hoyo. En una reunión que, asegura Clara Martín, fue muy productiva. Segovia modificará su modelo de presupuestos participativos en la próxima edición, pero no será el equipo de Gobierno quien lo haga, insistió esta mañana la alcaldesa, sino el Consejo de Participación Ciudadana. La participación, el volumen de participación, asegura Clara Martín, ha sido mayor a otras ciudades de la comunidad en las que se realizan votaciones similares. La media de participación supera incluso a ciudades de nuestro entorno y de nuestra comunidad autónoma. Es un hecho real. Ciudades, por ejemplo, como Ávila, tienen una participación inferior a la de nuestra ciudad. Si lo diseña el ayuntamiento y el equipo de Gobierno, mal. Si lo diseña el Consejo de Participación Ciudadana, mal. El foro de diálogo y de resolución de cómo tienen que ser estos presupuestos participativos va a seguir siendo el Consejo de Participación Ciudadana. Policía local y nacional colaboran para identificar a los autores de las pintadas que en las últimas semanas han aparecido en la ciudad. El ayuntamiento ya ha comenzado la limpieza de las que se realizaron la semana pasada en varios establecimientos comerciales de la calle Real. Ya se han retirado algunas, aunque aún no se aprecian sus restos en las fachadas. Al tratarse de edificios privados, ha asegurado la alcaldesa, la limpieza no ha podido ser más profunda por riesgo de dañar las superficies. Desde el consistorio piden civismo y también colaboración ciudadana para alertar a las fuerzas de seguridad cuando se produzcan estos hechos y poder pillar a los autores in situ. Ciudadanos considera que el equipo de Gobierno se burla del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Porque a 31 de octubre, fecha límite, no se habían presentado las cuentas del consistorio. Un año más, asegura Noemi Otero, incumplen los plazos y los requerimientos. Y añade el informe de fiscalización de 2020, revela datos que sirven para calificar la gestión socialista a juicio de Otero de lamentable. Que el Ayuntamiento de Segovia, gestionado por el Partido Socialista, lo único que está haciendo es continuar con una gestión opaca, con una gestión alejada de la transparencia y con una gestión nefasta que no permite avanzar a la ciudad y que es todo lo más alejado de los criterios de transparencia y buena gestión municipal que debe regir una institución pública. La ciudad se suma un año más al programa Aula Patrimonio, un programa pedagógico destinado a estudiantes de quinto de primaria que vivan en las ciudades patrimonio de la humanidad. En esta ocasión, les invitan a presentar un proyecto sobre su ciudad y la emparejada, que en el caso de Segovia es Cáceres. El formato es libre y el premio, un viaje de tres días con toda su clase a Cáceres. Los centros interesados deben inscribirse antes del 14 de enero. Como novedad, este año se suma a Aula Patrimonio un concurso fotográfico para adolescentes a través de Instagram. El premio para estos ganadores de cada ciudad es de 500 euros y además las 15 fotografías que se seleccionen, las ganadoras se van a exponer en las redes sociales del grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad. El periodista Carlos Álvaro es ya nuevo académico de San Quirce. Reconoce que el nombramiento le pilló por sorpresa y lo asume con honor, privilegio y sobre todo con mucha responsabilidad. Álvaro ocupa la vacante de Carlos Muñoz de Pablos, que pasa de ser académico de mérito, pasa a ser académico de mérito, es la máxima distinción dentro de esta institución. Carlos Álvaro es ya nuevo académico de San Quirce. Lo asumo con mucha ilusión, con el compromiso de responsabilidad, de entrega, de trabajo y también con ganas de aprender. Asume el nombramiento tras la vacante del académico de número de Carlos Muñoz de Pablos, que pasa a ser académico de mérito. Un título vitalicio para el periodista que apostó por la documentación en Ignacio Carral, pero sobre todo en su mujer, Adela Rodao, como trabajo de investigación para su ingreso en la academia. El periodista Ignacio Carral y su mujer, Adela Rodao, hija del poeta José Rodao. Una figura muy desconocida, eclipsada quizá por su padre, su marido, que lo pasó muy mal después de la muerte de Carral, que murió joven, para sacar a su hija adelante y que en el otoño de su vida dejó salir esa pasión lírica, poética que tenía dentro de sí. Reconoce que el nombramiento le pilló por sorpresa el pasado mes de junio, cuando la academia se lo comunicó. He cultivado esa crónica retrospectiva, esa visión del pasado de Segovia y tal, pero no llegué a pensar que esto se podía producir. El artista Gonzalo Borondo será el próximo en ser nombrado académico para cubrir la vacante, en este caso, de Carlos Ruiz, al ser reconocido con la máxima distinción. Sociedades secretas, círculos de poder, conocimiento e investigación frente a creencias. De todo eso nos habla el historiador segoviano Eduardo Juárez Valero en su último trabajo, Esto no estaba, en mi libro de historia de los Illuminati. Eduardo Juárez nos introduce en su última obra en el mundo secreto de aquellos que con la herencia de la Ilustración nacieron como innovadores e impulsores de un nuevo orden basado en el conocimiento, los Illuminati. Que en realidad era un grupo de profesores y alumnos universitarios, influidos profundamente por las ideas de la Ilustración, que lo que querían era infiltrarse en todas las cortes europeas para provocar un proceso reformista que transformara ese antiguo régimen en sociedades liberales. Su persecución por la estructura política y eclesiástica dominante les impregnó de un matiz oscuro y secreto. Bueno, es que los Illuminati están ocultos en capas y capas y capas de conspiración y de locura conspiranoica, que diríamos ahora, ¿no? Incluso uno puede pensar que hoy en día siguen existiendo, sigue habiendo gente que cree y la literatura, el cine, la televisión, nos muestra sociedades secretas, pequeñas, ocultas, infiltradas, que manejan el mundo, no los Illuminati. Una obra de divulgación histórica que nos lleva hasta esa desaparición de los Illuminados de Baviera, no sin antes profundizar en sus orígenes, para poder entender su influencia aún en nuestro tiempo. Probablemente sepamos cómo se estructura la sociedad, por qué se establecen ortodoxias, pensamientos únicos y por qué el único camino es luchar contra ellos. En este último libro de Eduardo Juárez Valero, sí está eso que no estaba en mi libro de historia de los Illuminati. La actriz Blanca Marcillac llega a Segovia con la obra Una noche con los clásicos, un homenaje a su padre, el actor Adolfo Marcillac, cuando se cumplen 20 años de su fallecimiento. Será este viernes en la sala Teatro Paladio Una noche con los clásicos es un viaje a través de los versos de poetas como Góngora, López de Vega o San Juan de la Cruz, entre otros muchos. Es la primera vez que esta obra llega a Segovia tras pasar por Madrid. Continuará después su gira por Andalucía. La entrada es libre hasta completar afora. Nunca vas a volar, tienes todo lo que es la reflexión del ser humano, la vida, la muerte, el amor, el sexo, la erótica, el poder, el dinero, la ambición. Nos demuestran que los clásicos están de muchísima actualidad y que los sentimientos son universales y que nunca cambian. Regresa el ciclo 921 Distrito Musical con el que la Fundación Don Juan de Borbón acerca la música de calidad a barrios y pueblos. En la edición de este otoño, la segunda del año, serán 10 las actividades programadas, 3 en la capital y 7 en la provincia. La primera el próximo domingo, día 20, en la Iglesia de San Lorenzo con el coro de mujeres mexicanas Yoloti. En la provincia, la primera cita es el día 26 para público infantil. Todas las actuaciones son gratuitas, salvo en concierto que cerrará el ciclo el 23 de diciembre a cargo de la Escolanía de Segovia. Un gran concierto de la Escolanía de Segovia conmemorando el 25 aniversario de este coro infantil que para nosotros, desde luego, es una de las joyas de la Fundación. Así que estamos muy contentos de poder disfrutar de este acercamiento de la música en toda su plenitud. Gracias a la Fundación Don Juan de Borbón podemos tener los mejores intérpretes en música clásica y acercarnos al territorio. Balonmano-Nava caía eliminado de la Copa del Rey tras perder 28-35 ante Granoyers. Los naveros plantaron cara durante muchos minutos a uno de los mejores equipos de la Liga Asoval, pero el conjunto segoviano acusó la baja por lesión de su guardameta. La segunda ronda de la Copa del Rey de Balonmano siguió el guión previsto. Nava-Biveroserol caía eliminado 28-35 ante Granoyers, pero el equipo segoviano sigue evidenciando una mejoría notable y un alto nivel competitivo. Como estamos hablando, estamos ante un equipo muy superior a nosotros. Entonces creo que para mí el objetivo que teníamos en este partido, que era aumentar el nivel competitivo del equipo, creo que durante muchas fases del juego, en el ciclo que llamamos nosotros de ataque-defensa-contraataque-balance, pues hemos salido bien parados. Aún sin contar con uno de sus mejores jugadores, el guardameta Patosky, los naveros se mostraron muy ordenados en defensa e incisivos en ataque. Después de unos primeros 20 minutos igualados, Granoyers pegó un estirón de 5 goles al descanso, 14-19, que iba a ser definitivo. Se ha ido más 5 en la media parte ha hecho también que en la segunda parte pudiéramos estar un poquito más tranquilos y hacia el final yo creo que también el fondo de armario nos ha hecho poder llegar con más garantías y romper el partido de una manera en la que no ha sido una diferencia escandalosa, pero sí que nos ha permitido jugar con más tranquilidad. En la segunda parte, la profundidad de banquillo de los catalanes hizo el resto. Creo que el equipo ha luchado los 60 minutos, creo que cuando ya empieza un poco a evolucionar el partido y empiezan a venir las exclusiones, que creo que hemos tenido como tres seguidas, pues lógicamente el Granoyers un poco aprovecha esas superioridades. La siguiente parada será de nuevo en casa este sábado ante Hugo Burgos. Y el segundo entrenador del UNAMI de tercera federación, Agustín Navarro, ha tomado la decisión de dejar el club segoviano. Lleva varias semanas sin encontrarse a Agustín en el club y ha comunicado a la directiva que abandona el UNAMI. Guti llevaba 11 meses trabajando junto a Gonzalo del Valle con el primer equipo. Fue partícipe del ascenso a la tercera federación y ha ejercido como director deportivo en la confección de la actual plantilla. La incógnita ahora es la continuidad de Gonzalo del Valle como primer entrenador y sí habrá movimiento de jugadores. Los segovianos Sergio de Diego y Marta González viajarán este fin de semana a Turquía para participar con la selección española en el Campeonato de Europa de Kickboxing. Los representantes británicos y finlandeses serán sus grandes rivales. Los combates arrancan el próximo lunes. Los atletas segovianos viajan este fin de semana para el pesaje. El lunes será el día que comiencen los combates. Sergio de Diego se encuentra en el mejor momento de su carrera deportiva y tiene como objetivo conseguir una medalla. Esta misma temporada ya ha conseguido subir al podio en competiciones internacionales. Incluso ha sumado dos oros en campeonatos de España. Los atletas segovianos han completado una buena actuación en el cross internacional de Soria. Pilar Moreno lograba el tercer puesto en categoría sub-20 mientras que en sub-16 se imponía Alejandro Domingo. David López Casvan fue cuarto en la prueba máster. La representación segoviana ha obtenido excelentes resultados en el cross internacional de Soria. En categoría femenina, Pilar Moreno de Limás FDR y de la Academia de Especialización del CAS lograba un meritorio tercer puesto en categoría sub-20. En la prueba sub-16, Cadia Boucid del Sporting Segovia acababa segunda por delante de otra segoviana y Ana López Leal. En senior, Claudia Corral finalizaba decimoctava. En sub-14, Alba León del CAS, novena. Y en sub-18, Jimena Monterrubio, decimotercera. En la competición masculina, Alejandro Domingo del Sporting se llevaba la victoria en categoría sub-16 siendo cuarto y quinto Miguel Jimeno y Raúl Martín Arranz del Venta Bagullo. En sub-18, Rafael Rodríguez terminaba segundo al igual que Adrián Vázquez en sub-14. En la categoría máster, David López Castal, aunque no es su especialidad, ocupaba la cuarta posición. También hay que destacar el sexto puesto de Francisco Maderuelo en el Campeonato de España de Campo a través para sordos que se ha celebrado en Pontevedra. Así nos despedimos. Se quedan ahora con el tiempo. Gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal! Hasta 18 grados subirán las máximas en el norte, donde prevalecerán los cielos nubosos y el hará débilmente en pueblos como Cuellar. Hasta 2 grados marcarán los termómetros en el amanecer del resto de esta zona. Si nos acercamos al centro, hablamos de cielos cubiertos con una madrugada con valores parecidos, entre 2 y 3 grados. Por el día, las temperaturas seguirán suaves, entre los 16 grados de Santa María la Real de Nieva o Carbonero y los 17 de Fuente Pelayo. En el Alfoti, en la Falda de la Sierra, viernes de cielos grises con lluvias débiles. Madrugada, entre 3 y 5 grados. Máximas, de 13 grados en El Espinar, Otero, El Real Sitio o Pradena. Y de hasta 15 en pueblos como Navafría o Pedraza. En Segovia capital, mañana viernes, pasaremos de los cielos despejados de la mañana a cubiertos con lluvias débiles en la segunda mitad del día. Estabilidad de las temperaturas, mínima en 4 y máxima en 17 grados. El fin de semana seguirá con cielos cubiertos y la posibilidad de precipitaciones débiles, con un ligero ascenso, eso sí, de las temperaturas. Las mínimas hasta 9 grados y las máximas hasta 18. El lunes volverá a ser necesario el paraguas y hará algo más de frío, con la mínima en 6 y la máxima en 13 grados. Toque los picos de la suerte y compre sus números para Navidad y para el sorteo del niño en la administración número 1, abierta a mediodía, fines de semana y festivos, frente a la Casa de los Picos. La combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto ha sido la formada por los números 8, 13, 14, 20, 23 y 30. El complementario el 26 y el reintegro el 6.